Si todo es consecuencia de determinado equipo que se puede ir al descenso, de determinada cuestión que quieren evitar, me parece que está mal. No tiene absolutamente nada que ver. Pero si todo lleva a que mejoremos en el fútbol en general, o sea, sí. Por ahí escuché a un presidente de una institución decir del acontecimiento que le tocó vivir a River. Y a través del acontecimiento que le tocó vivir le toca replantear varias cosas. Y eso me parece un absurdo total. Desde ese punto de vista me parece un absurdo total. Entiendo que un descenso es complicado para cualquier equipo. Pero cuando las cosas, si no se hacen bien, acá cualquiera le puede pasar. Yo si fuera hincha de San Lorenzo, hincha de River, que me tocó vivir esta situación, yo particularmente tendría el orgullo de decir, o sea, yo me pido el descenso, que se vaya al descenso cualquiera. ¿Por qué me voy al descenso yo y los demás no se van a ir a partir del problema que me pasó? A mí me gustaría pelear y defender y si me toca ir, tener el orgullo de volver otra vez a primera, porque eso lo hace más grande a un equipo. Todo ese tipo de situaciones me parece que enaltece y engrandece a las instituciones. A gusto yo creo que va a llegar bien, o sea, confiamos de que va a llegar bien. Ahora, con lo justo, si llega con lo justo, en esta etapa de Vélez necesito que los jugadores estén totalmente liberados de la cabeza. No sé si me explico, o sea, por ahí llega y llega con lo justo, pero nosotros el miércoles también tenemos, y no es que estén priorizando algo en particular, sino que teniendo tantas cosas por delante que tenemos, necesito que los jugadores lleguen bien para cada partido. Ustedes saben la importancia de David Ramírez para nosotros, ¿no? O sea, Ramírez fue el goleador del torneo pasado. Entonces, la verdad que eso fue una mala noticia. La del chico Olivera, que nosotros hemos tenido pocas lesiones de ese tipo, y lo de David, que se ha prolongado, se ha extendido, sin lugar a dudas, son lesiones preocupantes, ¿no? Porque, bueno, ya en el caso de David queríamos contar cuanto antes con él. Es un jugador fundamental para nosotros en todo lo que vamos a encarar. Y tenerlo medio así alejado es preocupante. Gracias. 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 Gracias.